Las clases de las lenguas extranjeras no son las típicas en las que se aprende la gramática de manera aburrida. Todas las actividades son comunicativas y hacen que te lo pases bien aprendiendo. ¿Qué es lo que se puede hacer aquí? ¿Mártir también en inglés? ¡Claro! El inglés es muy divertido y no es difícil. Nos aprendemos mucho inglés porque nos hace mucho tiempo. El Dönchertag es el día de las costumbres alemanas. Cocinamos comida alemana, cantamos y jugamos a juegos. Además, disfrutamos este día con nuestros compañeros alemanes del intercambio. ¡Suscríbete al canal! con los gustos de otros países de inglés con películas, actividades y conferencias. El mes de inglés es el evento más importante del año. La escuela participa en la escuela de inglés. Solo theater, karaoke y otras actividades. ¡A la fe! Pad Dual es una gran oportunidad para preparar a estudiar en el mundo y mejorar sus habilidades de inglés. No solo aprendemos idiomas, sino también nos preparan para los exámenes de fútbol. Entonces, luches del alemán y templos de la iglesia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!